¡Vamos! 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 ¡Esto es una ruina! ¡Vaya tú que vas a caír! ¡Vaya tú que vas a caír! ¡La una de la noche aquí no hay nadie! ¡Yo me voy! ¡Apago las luces! ¡A tú! ¡La maceta y la madre que las parió! ¡Vaya tú que vas a caír! ¡Vaya tú que vas a caír! ¡Qué bonito! ¡A la une víctima de la vida! ¡Vaya tú que vas! ¡Figuiente! ¡Las caras! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Ahora que por fin me quedo solo, a ver lo que me gusta cantar Será que porque sea una maceta, que es de la cruz de mano A mí diría que están las febrillanas, menos los febrillanos Soy una maceta cordonesa, que rompía la cabeza Y antes de todo me gusta mi fiesta, carnaval de mi piedra Que bonitos cuando venga el carnaval, como el mundo que le va a escuchar Que vayamos de esos pelos de los pasos Y el carnaval, venga niña y lo que no quiere salvar Que ha llegado el perro con su carnaval Ponte guapa que nos vamos a disfrutar Ven y carnaval, nuestro carnaval Ven y 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 carnaval ¡Vamos! 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 Yo conozco, que barbaridad, vimos patinazos y a la final nos regamos. Con trajes de lucen, yo volví a triunfar, y ahora de macetas solo pienso yo en el premio que con tu aplauso me puede dar. ¡No! Con trajes de lucen, yo volví a triunfar, y ahora de macetas solo pienso yo en el premio que con tu aplauso me puede dar. Yo con trajes de lucen, yo volví a triunfar, y ahora de macetas solo pienso yo en el premio que con tu aplauso me puede dar. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Queremos un hijo tuyo! ¡Felipe, cabrón! ¡Queremos un hijo tuyo! Y desperté, después yo lo desperté, cuando ya me lo creí, mi Felipe ha hecho nadie, yo quiero un hijo de él. ¡Dale! 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 Venga todos a bailar, uva, uva, este baile popula, uva, uva, ¡eh! ¡No piensen que es la napa, uva, uva, y esta corrida rumba, uva, uva, ¡eh! Es el baile de bola y carnaval, y el que no lo baile es un balón. Lo primero que hay que hacer es ponerse de pie, levantar las dos manos todo el mundo a la vez. Un pasito pa' delante, todo pa' detrás, no de la la que me apuenta y empieza a bailar. Podéis tener girar, también la flor de peor, esa semana santa es tirana y el cachorro, al curro y la mezcla sala es por el noventa y no, pero al llegar agosto y el calor. Podéis tener a Sevilla en primera división, ven ahí al Palabín tocan a su televisión. Una nueva estación, el 20 es el menor, pero al llegar agosto y el calor. Allí, allá hay agua, allá hay el otro lugar, vaya a pasar. Guancho, velo, velo, guancho, velo, velo, guancho, velo, velo, ah, ah Guancho, velo, velo, guancho, velo, velo, guancho, velo, velo, ah, ah En fin, va llegando otro año más, que la gente que va a bailar Sevillana, ni nada más, no se enteran que esta trumba es de verdad Que no hay mayo, si es febrero, estamos en carnaval, carnaval Por eso a mí, el perlero se vive ganando Yo prefiero caso doble, sí, carnaval es de vivienda Sí, 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 sevillana, paselina, sí, 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 no me pongas sevillana No, 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 yo prefiero carnavales Sí, 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 no me pongas sevillana No, 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 yo prefiero carnavales En febrero se vive ganando Yo prefiero caso doble, sí, carnaval es de vivienda Sí, 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 sevillana, paselina, sí, 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 no me pongas sevillana No, 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 yo prefiero carnavales Sí, 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 no me pongas sevillana No, 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 yo prefiero carnavales Sí, sí, carnavales